No, no, sí, sí, sí. Al de Tulancingo, Hidalgo. Ah, saludos a Mari Carmen. De Tulancingo, miau. ¡Ah! Reacción a los Mexica, compadre. Ahí está la reacción de los atómicos. Campeones, campeones son. Asesino del ring, Joe Lider y también Crazy, que se lanza. Él siempre sale buscando la parte más alta del escenario para lanzarse en Mortal. El rey del Mortal, Crazy Boy, loco y de moda. Se equivoca en los hectáreos de la muerte, los hectáreos de la traición. Joe Lider, venga Lider, arréglate como tú sabes nada más. Y lo hace bien, ahora se dan la mano con Psicosis. Van a buscar la velocidad. Y ahí vienen, ahí vienen. Uno arriba de la tercera cuerda y el otro entre segundo y tercero a Psicosis. No, no, ¿por qué? ¿Cómo va a ser fácil? Esto es, ¿sabes qué? Estupendo, estupendo. Con mucha fuerza, dedicación. Y ya decían, tenían que cerrar filas lo más rápido para buscar la victoria. Vean nada más la repetición que nos mandó ahí Salvador Núñez diciendo, ¡Ea, vean esto! Es espectacular, uno arriba de la tercera y otro entre segunda y tercera. Haciendo las delicias del público en Ciudad Madero. Vamos a ver si le pueden poner el cerrojazo, el punto final. Esas ya son de las últimas luchas de 2006. ¿Qué forma de cerrar el año de Triple A? Estupendo, estupendo, Arturo Rizal. Un año que ha tenido de todo, pero que será recordado por Ayayay. Por aquel 5 de octubre, sin duda alguna, cuando líder de la Triple A, Antonio Peña dejó de existir. Pero con él dejó un legado. Un legado que no ha sufrido mermas, vamos. Se hablaba de desbandada y cual nadie se ha abrido absolutamente. Se hablaba de muchas cosas. Y ¿sabes qué, Arturo? Cerraron filas, ¿no? Cerramos filas. Claro, todo mundo. Claro, en torno. Y ayayay, ¿qué le van a hacer? Mira, compadre. Cuidado. Cuidado para el sectario Oz. Digo, perdón, Escoria. Ahora sí le llegó la verdad de la verdad. Venga, líder. Arreglale su asunto. Perfecto. En la nunca. En la nunca. Se reveló, como dirías tú, Don Arturo Rivera. Le acomodó todas las ideas. Se ha quitado el sistema ocio. Y a la evolución de castigo sobre Oz. Que queda ahí. Empiezan a sonar parches y metales. Sillas y cráneos. Muelas. Y rodillas. Lo logró. De aquí va psicosis. Está fallando el intento de golpe de antebrazo. Patadas. A ese estilo. Y que si vuela nos paramos. No. Y si nos hacemos una foto. Ah, bien. Venga, venga, líder. Perfecto. Se compasa con el asesino del ring. Psicosis. No, no. Qué grandes movimientos. Cómo se lo puso de AP. Cómo pan. Qué grandes movimientos. Bueno, crecidos. ¿Dónde va psicosis? ¿Dónde va psicosis? ¿Dónde va toda la gente? ¿Dónde va toda la gente? No, no, no. ¿Dónde va toda la gente? ¿A dónde va toda la gente? Va por la mesa. Va por una riñón. Va por una tabla. Una tabla con púas. Estás loco, crazy boy. ¿Qué te pasa? Esto ya no. Tienes de las púas. Parece que Jess en inglés. Lo van a proyectar. Llega psicosis. Primero lo derriban. Le aflojan el sistema molar. Qué cama. Ay, ay, ay. No vaya a ser alguno de los Mexican Power. A ver. Efectivamente, cuidado porque los sectarios están reaccionando. Quieren lanzar a los Mexican Power. Fuerza de esa trampa que ellos prepararon. Vamos a ver. Déjame ver. Déjame ver. Espalda plana para los traicioneros. Uno, solo dos. Solo dos. Dos, 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 dos. Dos. Nada más. Nada más. Pero aquí está la cama. Es impresionante esta cama de púas. ¿Quién quisiera estar en este pellejo? Nadie en estos momentos. En este exadrilátero. Lo que se está viviendo. El público en Ciudad Madero, Chava Núñez, está de pie. Está de pie esperando quien sea el que vaya a depositarse a esa cama de púas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cuidado. Mucha atención. Vea este mano a mano. Este público que está de pie. ¿Sabes de los que más han sufrido daños? Y eso se puede ver en su espalda. Exactamente de líder. Oz no tiene misericordia para su enemigo. Y se va ahora con un super vuelo. Bien. Psicosis conecta. Es conecta porque no vieron aquí. Sí, no. No respetaron el área de trabajo. Bien por ellos. Pero ¿qué hace ahora? Dar cuervo. Tranquilo, cuervo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Oye, de veras. Aterrizó como un avión en el que nos vamos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mira nada más! Este momento no lo pierda. No lo pierda. No pierda el detalle. Sillazo, sillazo, sillazo. Y se aproxima. Se aproxima la cama. ¿Quién viene? La muerte civilnética. Con ese tacle. Qué barbaridad. Pues viene a ayudar a los suyos. A ver, vamos a ver. Preparen, apunten, fuego. ¡Ay, ay, 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 sí! Las púas fueron. ¡Fueron la perdición! ¡Uno, dos, tres! ¡Con todo y cama de púas! ¡Atrapado en su propia cuestión! ¡Ratonera! ¡En su propio castigo! ¡Crenzy Boy está ahí! ¡Inerme e inerte! ¡Y muerte civilnética! ¡Eres un traidor! ¡Así te vaya en la vida! ¡No, no, no, qué barbaridad! ¡Es que no puedo creerlo! ¿Qué tiene que meterse? ¡Muerte cibernética! ¿Qué acaso nosotros necesitan ayuda? ¿Acaso Espíritu estaba legalmente involucrado en esto? ¡Tampoco! ¡Qué muerto cibernética! ¡Mi más enérgica protesta! ¿Por qué muerte cibernética? ¡Debe acabarse la impunidad de estos sectarios traidores, Arturo! Estos sectarios, Andrés, de la rebelión, no puede ser. ¡No lo puedo tolerar! Sí, sería mucha molestia pedirle a Chava Núñez, perdón. Así es. Ver cómo están recendedando. Gracias, Chava. No, no, es una maraña. Es impresionante. Ya está sangrando de varios lados. Sí, señor. El Crazy Boy, el de Tulancinco. Pero como me dijeron Arturo en la Buenos Aires, vamos por partes. Vamos por partes, cómo viene muerte. Exacto, sí. Pero cómo viene muerte cibernético, que no tiene vela, no tiene nada que hacer en esta lucha. Y este tampoco, Espíritu, Andrés. Sí, 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 sí. O sea, se convirtió en un 5-3. Y vean nada más, ya lo están separando. Vean la sangre, los brazos. No, no, no es impresionante. No, hombre. Y él, digo nomás porque no se le ve la zona del aguayón, pero debe estar igualmente dañado, compadre. Sí, estamos viendo aquí a muerte cibernética y sus sectarios traidores, cuando también aquí frente a nosotros en el exadrilátero están sacando de esa trampa de muerte en la que quedó Crazy Boy, sangrante, herido por este cable de púas que lo ha herido. Él preparaba esta batalla y estudió todos los ángulos y posibilidades. Pero estoy seguro también.